ahora vamos a meditar sobre lo que nos presenta la palabra de dios en este sexto domingo de pascua y vamos a resumir un poquito esta meditación con la siguiente frase la búsqueda de la comunión perfecta con dios la comunión con dios muchos vienen y me dicen bueno ya yo acepto que dios existe pero cómo puedo hacer para tener una comunión cada vez más perfecta con él bueno como lo muestran las lecturas el día de hoy hay una persona porque sabemos que hay un solo dios en tres personas que es muy olvidada y es el espíritu santo que el señor en el evangelio de juan promete que va a enviar porque tengo que invocarlo porque como dice el señor él es el encargado desde que cristo ya culmina su hora redentora hasta el fin de los tiempos que sabemos que puede llegar este este juicio final en cualquier momento pues es el encargado de llevarnos a la puerta al padre que es cristo de recordarnos todo aquello que cristo nos ha dicho de iluminar nuestra conciencia de conducir a la iglesia hasta los últimos momentos en los cuales la iglesia va a tener que anunciar incesantemente pues que jesús es el salvador entonces para entrar en una comunión perfecta con dios debes de invocar al espíritu santo como a ti te nazca en el corazón invocarlo puedes pensar en el espíritu santo que es esa persona espiritual que procede del padre y del hijo pues como una persona que es toda llena de luz verdad puedes pensarlo como una paloma que es una de las figuras bíblicas que se nos que se nos muestra y tradicionalmente cuando hablamos del espíritu santo inmediatamente sale pues la palomita llena de luz puedes imaginarlo como un fuego como desees dice una mujer venerable que nació en palencia en españa francisca javier a del valle que no llegamos a la comunión perfecta con dios porque no invocamos incesantemente al espíritu santo al paráclito este es el tiempo del espíritu santo hay que invocarlo siempre cuando empieza esta oración invoca maría reina de los apóstoles para que atraiga como un nuevo pentecostés en ti el don de experimentar la presencia del paráclito que así también se le llama a él pero como lo voy a empezar a conocer pues mira el espíritu santo es un maestro silencioso necesita de ti que un poco le prepares la habitación por dentro que tu conciencia tu corazón esté en paz esté en gracia invócalo así como te nazca o como la iglesia nos enseña en una oración tan bonita ven espíritu santo llena los corazones de tus hijos enciende el fuego de tu amor envía al señor tu espíritu vas a crear todo empezando por mí me vas a renovar y así vas a renovar la paz de la tierra el espíritu santo es por tanto esa persona encargada de llevarte al cielo cuya puerta de acceso al padre es cristo si quieres buscar la comunión perfecta busca invocar de ahora en adelante con mayor intensidad al espíritu santo que va a iluminar tu conciencia de un modo muy particular va a ser como un faro luminoso que va a ser junto con tu ángel de la guarda junto con la madre de dios con san josé aquella luz que te va a avisar y te va a ser mucho más delicado el estado de tu alma para que reconozcas cuando se está aproximando una tentación que te va a iluminar y te vas a sorprender cuando tengas que tomar una decisión te va a dar esa especial luz y manifestación de paz y de certeza de que estás dando el paso correcto te va a ayudar te va a poner las personas ideales para que tú puedas ir avanzando personas que te van a poder ir aconsejando por eso no dejes de hacer lo que el señor el día de hoy nos dice en el evangelio él dice conviene que me vaya porque si no no vendrá aquel paráctito que les ayudará a recobrar todo lo que yo les he dicho y que sepas también que en cada uno de los sacramentos para poder interpretar en consonancia con la iglesia con los santos padres con el magisterio la palabra de dios el espíritu santo es el artífice en el bautismo se derrama en nosotros el que permite que cristo en la eucaristía se haga presente por eso el sacerdote hace como la sombra del espíritu santo cuando va a proceder al momento de la consagración en todo momento tenga familiaridad al espíritu santo esa es la tarea que te dejo el día de hoy invócalo sencillamente y pon los medios lógicamente si él te dice mira tienes que barrer con este defecto tienes que dejar este pecado mira andate a confesar andale un poquito más las cuestiones relativas a la fe pues tienes que ser dócil si eres dócil vas a ver que muy muy pronto vas a tener esa paz que es el signo de la presencia del espíritu santo que empieza a ser el capitán el guardián la luz de tu vida que dios te bendiga y y y y y y